Hola amigos, hoy solo vengo a decirles que quisiera su apoyo para subir mis visitas ya que yo quiero tener un partner con RPM pero no subo mucho mis visitas, como ven aquí tengo 5 reproducciones en uno, 3 en otro, 2 en otro 3, 27, 10, 10, 15 y no sé tal vez o díganme una forma de cómo subir las visitas en dónde publicar o en qué página para que yo pueda subir mis visitas y nada más quería mencionar eso y además ustedes podrán tener un video diario de intros editables en Cinema 4D en R13 y R12 nada más quería decir eso